Vale, perfecto. Estoy un poco nervioso. Cuando quieras, jefe. Con la historia de un niño. Que cada día, antes de salir de casa, su madre le daba un beso con cariño a él. Y sus amigos vinieron a tratar de cumplir, no se hubieran imaginado lo que van a conseguir. Se plantaron en la puerta del colegio, y antes de pasar, miraron la foto y de Baján fue un estreno. Y apreciaron que este paso a la revolución daría, hermano Blanco. Mientras se pusieron en fila para entrar a plazo, dejaron la mochila y empezaron a mirárselo. ¿Venos ya o lo dejamos para más tarde? Este es el momento, ¿no? Seas un cobarde, vos. Momento de romper las barreras del silencio. Momento de acabar con nuestro infierno. Momento de gritar e imponer nuestros criterios. Momento de apagar las llamas de este infierno. En la pared, ya es nada más que la verdad. El chat, Judith, está terminando. Sabían dónde iban. De aquel lugar, en la cárcel primera, donde estuvieron a acabar con unas termines de salvajismo extremo, con el grueso, tormento y cruel. Solo el tiempo, hombre, a todos los pasaban por la misma agonía. Siempre, se desnudieron de nuestra querida azuría. Descortaron pedazos, se saludan, las entrañas, por días, por días, son sus últimas palabras que han hecho estos niños para tener este final. El 6 de marzo arrancara sin piedad las uñas. Nuestros cuerpos quedaron marcadas las huellas. De tanto sufrimiento, de tanto dolor, fue la boca que colmó el vaso. No perdonaremos al traidor. No, no nos hacen daño. Tus disparos se llevan al franco tirador. Firmes, firmes hasta el último suspiro. Y no pasará igual que en 1982. 35.000 personas, sangrienta represión, nos han cerrado las heridas de tu altísima creación. Diez días de vida, ensangrentada represión. A pacíficos manifestantes, ma. Danos de una vez, en Haná, o el desastre, Gau. ¿Cabe por Hafez? ¿Piensas repetirlo? ¿Estás en el camino? ¿Terminarás como en la clase? ¿Ese será tu destino? Subía, llora. Pero aguanta, no bajaremos la bandera ni perderemos la esperanza. Nuestras lágrimas, los fortaleces y los esfuerzos a hacer crecer una luz que ronda cerrando a lo que importa entre un hermano y otro sentimiento de hermandad. Hermano, hasta la sacerdad, libertad. Y tú, igual que tu miserable, compadre, además de despreciar, eres un santeja cobarde, carrinjero de Damasco, del infierno criminal. La máquina no descansa, no pesa de matar. No para de matar con su brazo armado. ¿Veremos qué pasa cuando no estén a su lado? Deberías estar caminando cuerpo a cuerpo, tú desde arriba defendiendo al pueblo. El pueblo se rebega porque no tiene derechos. Sí, no tiene teoría, pero no los hechos. en este régimen estamos juntos. a hundir sus pilares, cada uno terminaremos por destruir este régimen que vamos juntos, a hundir sus pilares, cada uno terminaremos por destruir. Y todo comenzó con la historia de un niño que cada día, antes de salir de casa, su madre le daba un beso con cariño.